Vamos a pasar un rato coloquiando sobre esta película que acabamos de ver, El cielo, la tierra y la lluvia, ópera prima de José Luis Torres Leiva, Chile, una película en la que el paisaje, como se avanzaba antes, no solamente es un personaje más, yo creo que el paisaje es una proyección de los personajes con una propuesta de estilo y en definitiva una forma de mirar el cine extraordinariamente radical, autoral, arriesgada, la verdad es que es una propuesta en la que se hacen pocas concesiones a un espectador habitual, normal, de blockbuster, saldría rápidamente huyendo de una película que marca tanto su territorio. Tú, José Luis, por entrar rápidamente en materia, vienes del documental, del cortometraje. Me da la sensación de que en el documental te sientes muy libre, te sientes cómodo, sobre todo porque, bueno, eres tú y tu cámara y el mundo. En cuanto entras en una mecánica de producción de cine en 35 milímetros con un equipo técnico, artístico, en torno al medio centenar de personas. Imagino que todo se ve de otra manera. ¿Cómo fue la experiencia de pasar del documental, una experiencia tan individual, tan poéticamente individual, a una experiencia industrial, como es hacer una película, desde un planteamiento también poético? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, había hecho dos documentales anteriormente, como tú decías, los había realizado solamente con una cámara de video, sin equipo técnico. Y cuando se planteó, esos documentales también los hice mientras ya tenía este proyecto. Un poco no dimensionaba a lo que me iba a enfrentar, tampoco cuando iba a hacer la película. Y creo que sirvió mucho de que yo me demoré casi cinco años en poder filmarla. Y en esos cinco años ocurrieron muchos factores en que conocí muchas personas. Conocí también cómo funcionaba el hacer una película. Participé en otros rodajes que me habían invitado. Y creo que también mucho del equipo técnico, del equipo de los actores, ya estaba desde ese comienzo. Entonces el trabajo fue durante todo ese tiempo. Entonces a la llegada de la filmación fue más... No fue tan complicado como yo esperaba. Ahora igual, siempre estar trabajando con 50 personas alrededor, igual fue difícil. Pero creo que debido al carácter de la película y al lugar donde se filmó y el ritmo que tenía, se entró en una dinámica que fue muy especial y muy bonito para mí como experiencia. Muy íntimo y muy familiar también, como lo que se formó dentro del equipo. ¿Cuál es el germen narrativo? ¿Cuál es el arrebato poético que te lleva a embarcarte en este proyecto? Como tú dices, un proyecto de largo recorrido, cinco años, preparándolo. Es evidente lo que querías contar, una historia de soledades y de asumir los personajes de su soledad y de convivir con ella. Pero ¿cuál es el germen? ¿Qué es lo que te atrae, te obliga, te empuja durante cinco años a sacar adelante este proyecto? Sí, bueno, yo creo que es una película que nace como de necesidades bien personales de expresar un poco esta soledad de los personajes y esta también aceptación de algunos de ellos de esta soledad y también de algunos de no saber y afrontarla, que lo sobrepasa también. Y también yo creo que tenía muchas ganas de contar una película donde los personajes se fusionaran con el paisaje. Yo soy de Santiago, no soy del sur de Chile, pero mis padres son del sur y siempre crecí con las historias de ellos y mis tíos contando sobre su vida en el campo, sobre pequeñas anécdotas que un poco me llevaban como a este imaginario que fue naciendo en el guión. Después cuando yo tuve el guión, recién ahí conocí los paisajes que fueron dentro de la película y de ahí fue cambiando y yo creo que por eso también fue un proceso más largo de adaptar esta historia al paisaje que existía allá. A mí una de las cosas que más me llama la atención de tu película, que me llaman muchas cosas la atención, es el despojamiento tan radical que hay en tu película de argumento, de anécdota. Prácticamente los personajes les dejas, sabemos muy poco de ellos, son casi más que personajes, son vectores, anímicos, cada uno tira en una dirección. Hay una de las mujeres, es un personaje condenado, empujado hacia una desolación o le resulta insoportable esa soledad y es un personaje suicida, es un personaje que va siempre hacia abajo. Hay otros personajes positivos, pero son personajes de los que sabemos muy poco, están despojados de anécdotas, despojados de argumentos. Me gustaría que nos hablaras de eso. A la hora de construir personajes, ¿por qué son así? ¿Por qué de alguna forma los llevas tan a esos límites de ascetismo? Podas tanto el árbol que al final lo que quedan son troncos casi casi sin ramas. Sí. Bueno, principalmente para mí, cuando inicié la escritura de León, estos cuatro personajes principales de la película, para mí eran como uno mismo y sus distintas ramas. Distintas como afrontaciones hacia la soledad que ellos vivían y el aislamiento que también ellos mismos se provocaban. Y para mí era importante como despojar un poco la historia. De hecho, quedó aún más despojada la película de lo que era el guión. En el montaje sé que muchas cosas que le hacían aún más narrativa. Porque me empecé a dar cuenta que eran otros elementos los que me importaban dentro de la narración. Que tenían que ver tanto con acompañar a los personajes en estos estados anímicos y que eso se transmitiera tanto visualmente como sonoramente. Por eso también hay una opción de extender los planos y de no usar música, por ejemplo. Y donde el sonido fuera un elemento narrativo tan importante como la imagen. Sí, es extraordinario el uso del sonido como banda sonora. Hasta tal punto eso que una mano que roza una piel, una cuchara que pasa por la loza de una cazuela se convierte en, se sobredimensiona el efecto sonoro para trabajar, ahondar en esa línea que tú hablas que es una línea radicalmente anímica. Tú lo que buscas es crear un, cómo decir, exactamente un estado de ánimo y comunicar ese estado de ánimo al espectador y confrontarlo hasta poner al espectador al borde de su entendimiento. La duración del plano. En alguna entrevista he leído una reflexión tuya muy interesante en la que hablas precisamente de eso. La película, entre otras cosas, es una reflexión sobre el tiempo. Y el tiempo es lo que el espectador cuando la ve juega con él o no sabe qué hacer con él y se aburre y se sale de la película. Tú dices en la entrevista que si uno ve durante cinco segundos el plano de una mujer que está esperando a alguien en el banco de un parque, el espectador prácticamente solo tiene tiempo y ese plano forma parte de una cadena narrativa, solo tiene tiempo de recibir la información básica del plano y seguir adelante en el relato que le propone el director. En tu caso sostienes el plano cinco segundos, diez segundos. A partir de cierto tiempo el plano empieza a tomar dimensiones insospechadas que cada espectador confronta con su sensibilidad, con su inteligencia o con su capacidad de fascinarse por las cosas. Me gustaría que desarrollaras ante nosotros más esa idea. La mirada y el tiempo ante una imagen. Sí, yo sentía que si extendía el plano aún más de lo habitual, como una narración más a la que uno está acostumbrado a ver, sentía que el espectador de alguna manera, no sé si es la palabra adecuada, pero estaba forzado a leer la imagen desde otra perspectiva. O sea, cuando ya se extendía más de los diez segundos como que uno puede como aguantar en una imagen, empieza a leer la película, no sé, a través del sonido, a través de los detalles, a través de otros elementos que lo van enriqueciendo. Y para mí eso era como importante y también era importante que el espectador tuviera ese mismo tiempo de espera o ese mismo tiempo de transición que los personajes tenían. O sea, el mismo tiempo que ellos tenían que caminar, que tenían que trasladarse, que pensaban. Pero a mí era importante que el espectador también los viviera con los personajes y de alguna manera que el espectador también se transformara en un personaje más. Tu película es una película muy pensada, me da la sensación, muy pensada, estéticamente, técnicamente. Creo que en el making of de la película el director de fotografía hablaba de tu casi obsesiva construcción del plano. Bueno, decía el director de fotografía que cuando los técnicos habían terminado de situar la técnica, los aparatos, el director de fotografía casi que te dejaba la cámara para que terminaras de corregir el encuadre y situaras realmente el plano. Cuéntanos esa obsesión tuya casi... Esa obsesión por encuadrar... Cuando tienes esa preocupación quiere decir que para ti es extraordinariamente importante la geografía del plano y qué lugar ocupa el personaje dentro de ese plano. Sí, era importante porque la película está construida casi siempre en planos secuencias y no hay cortes dentro de una imagen. Entonces una sola imagen tenía que hablar por sí sola y ser muy potente también. Entregar mucho dentro de una narración. Estaba como muy cargada de muchos elementos. Pero tampoco era tanta esa obsesión. Yo creo que hubo un trabajo previo muy largo con el director de fotografía en donde, por ejemplo, no se hizo un storyboard de la película. Como que decidimos no hacerlo para adaptarnos como al momento... Como íbamos a trabajar con un clima que era muy cambiante. Teníamos que adaptarnos a lo que también nos ofrecía la misma naturaleza. Y lo que sí llegamos a un acuerdo era de alguna manera cómo se iban a enfrentar algunas secuencias. Por ejemplo, cómo se iba a filmar la casa de ella, la casa de toro o algunos planos de cimiento o algunos planos en exteriores. Pero yo creo que eso ya estaba como previamente trabajado. Entonces se fluyó muy bien durante la filmación. ¿El trabajo con los actores? ¿Eran actores profesionales? ¿Eran actores... sí? Sí, sí. Eran actores de teatro. Para la mayoría era la primera vez que hacían una película. Y yo los conocía hace tiempo. Había trabajado con ellos en otros trabajos. Y en realidad me interesaba mucho de ellos también, aparte de lo que sabía que podían otorgar como actores, era su presencia física. Que decía mucho... Como la película tiene muy pocos diálogos, ellos hablan muy poco. Sus rostros, sus gestos, sus pequeños detalles tenían que decir mucho. Y también con ellos trabajamos este mismo podamiento que decías tú de la escena. También con respecto a la actuación. Deja la actuación un poco más neutra, de alguna manera. En una entrevista tuya me hizo gracia una declaración respecto a tu trabajo con los actores en la que me sentí muy identificado. Y creo que en general los directores de cine tienen ese problema. Tú hablas de que eres una persona tímida, como podréis comprobar. Una persona pudorosa y que trabaja con los actores. No te da fácil porque te da pudor. Te da pudor en un momento dado. Llegar a relaciones íntimas con ellos en las que les tienes que explicar cosas para que lleven a cabo sus interpretaciones. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Yo creo que ayudó mucho. Por ejemplo, la actriz protagonista es una amiga de mucho tiempo. Había trabajado con ella antes. Yo escribí el guión pensando en ella. Y ella estuvo los cinco años del proyecto. Y creo que durante la filmación, como ella ya tenía un poco el guión en ella misma, en su persona, era muy poco lo que decíamos. Como una mirada, yo sabía para dónde iba el personaje, lo que tenía que hacer. Y eso facilitó mucho también el trabajo con los otros actores. Y yo creo que ella también marcó mucho el trabajo de los otros actores. ¿Les ayudó también a entrar? Sí, hubo una metodología dentro de la producción que yo creo que sirvió para este propósito. Que todos los cuatro actores estuvieron durante todo el rodaje, aunque no tuvieran una escena. Entonces ellos participaron, no sé, muchas veces cocinando en el catering, si no tenían una escena o cosas así, pero estaban siempre presentes. O sea, que se creó algo parecido a una familia. Sí, sí, sí. Y de alguna manera ellos, por ejemplo, algunos entraron ya la segunda semana, pero ya tenían un poco la atmósfera de lo que era la película. Entonces eso también fue más fácil para ellos y para mí también poder trabajarlo. Yo viendo tu película, no sé por qué, me imagino que hay razones poderosas, pero me acordaba de directores como por ejemplo Carlos Reigadas, el mexicano. Bueno, tú te sientes identificado, te sientes cerca de su cine. ¿Cuáles son tus referencias cinematográficas? Muchas de ellas me da la sensación de que europeas. Tu forma de mirar, ¿a qué familia de cineastas te sientes pertenecer? Sí, bueno, es complicada la pregunta. Primero me gusta mucho el cine mudo. Es evidente. El primer cine. Y me gusta mucho esa... Entre sus referencias cita a los hermanos Lumière, no es broma. Sí. Y tienes un cortometraje que se titula Salida a las obreras de la fábrica. Sí, sí, que es una referencia a esa película. Me gusta mucho ese cine primitivo, también el primer cine. Encuentro muy interesante como se afronta, como que está todo ahí en realidad. O sea, el cine ha avanzado mucho en otras técnicas, pero uno ve estas películas y en realidad ya está todo ahí y siguen siendo tan radicales como viéndolas hoy en día. Y un cineasta que ahí, cuando lo descubrí, me impresionó mucho y creo que me ha influenciado harto es Robert Bresson. Me fascina mucho como su... Primero su coherencia como director. Creo que desde su primera película hasta la última, que pasaron muchas épocas muy distintas, sigue siendo muy fiel a sí mismo. Y para mí eso es muy importante en un cineasta, creo que es como lo que respeto más. Y por mucho que él tuviera dificultad para levantar el presupuesto de sus películas y todo, seguía siempre fiel a lo que él quería. Y generalmente son ese tipo de cineastas los que me llaman la atención. Ahora, el cine actual, me gusta mucho Pedro Costa, de portugués. Y de que hablábamos a Pichapón, Weresetacul, también. ¿Cómo valoras la palma del último Festival de Cannes a este director? Porque por una parte, yo creo que la primera lectura evidente es que es alentador, ¿no? Que en un mundo como el cine contemporáneo, en el que parece que la apisonadora de los blockbusters no deja posibilidad de mirar de otra manera, que un festival tan referencial como Cannes premie a este director que está en tu misma familia, resulta alentador, ¿no te parece? Sí, sí. O sea, me llamó mucho la atención que le hayan dado el premio. Pero yo creo que, no sé, el cine que hace él, al menos en esa película, es un cine que yo creo que va más allá como de esos juicios que uno puede hacer de que es una película difícil o que es una película lenta. Creo que, no sé, que tiene que ver con el cine en sí, con la esencia del cine. Y eso yo creo que es lo que se valora. Oscar Ruiz Navia, que estuvo ayer presentando aquí su película, dentro del ciclo de temas, dedicó sus 20 minutos a hablar de la periferia o el cine periférico, no solamente como una forma de hacer cine, de contar historias, sino también como un estado anímico, como una forma de existir ante la cámara. Tu película, sin duda, entraría dentro de ese terreno de lo periférico. ¿Te sientes así? ¿Te sientes dentro de la periferia? ¿Sientes que hay otras formas de contar? ¿Y hay otras formas de distribuir cine para llegar? No a los grandes públicos, sino a los públicos que la película busca y merece. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que puedo hablar como de mi experiencia en Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la película? Bueno, yo estoy muy contento, o sea, no sé si los productores están bien contentos, pero la película se pudo estrenar, se pudo estrenar en sala, no duró tanto tiempo, pero sí fueron dos semanas que para mí era súper valorable, como el hecho que haya podido llegar a estrenarse. Creo que sí, o sea, yo nunca, yo creo que sí hay un espacio para este tipo de cine que se ha hecho desde que nace el cine hasta ahora, y yo creo que se va a seguir haciendo y va a seguir teniendo un despacio y su público, y eso yo creo que es lo importante. O sea, no creo que sea tampoco un cine tan marginal como a veces, muchas veces se pinta. Vamos a dar paso a vuestras preguntas, si las hubiera. ¿Alguien le apetece compartir el diálogo con José Luis? ¿Alguna pregunta? Paz. No sé si te lo dijiste, pero ¿los actores son actores o son...? Son actores, sí. Era la primera vez que hacían así una película. La mayoría, no todos. Son actores que vienen fundamentalmente del teatro. Sí, sí, sí. El hecho de que aparezcan por la pobreza, por si de alguna forma, ¿es por alguna forma? Pobreza... O sea, ¿se ve un estado de vivencia social tremendamente pobre de la gente? Sí, bueno, un poco dentro del sur de Chile es como muy común este tipo de vía. Ahora, para mí era muy importante... Yo nunca quise centrar la película en un lugar específico, sino que para mí era importante como crear un universo dentro de este lugar. O sea, de hecho, la película fue filmada en distintos lugares que no tienen conexión entre sí, pero sí se creó un universo en sí. Pero no sé, no lo había planteado de esa manera. Es un poco lo que se vive como la gente que vive en el campo. No sé si son como grandes niveles de pobreza, tampoco haya considerado de esa manera. Es como un poco, sí, se vive con lo esencial, yo creo. También es una... Son lugares donde están muy condicionados por el clima. Entonces, un poco lo austero es como con lo... Es con lo que se tiene a mano y también con lo que se vive. Es como eso principalmente. ¿Cómo fue el clima justamente para la filmación? ¿Por qué? Bueno, ¿hace cuántas semanas filmaron y cómo? ¿Por qué es importante para la historia y es importante la filmación filmando, no? Sí, bueno, fueron cuatro semanas de rodaje. Se hizo un plan de rodaje paralelo, en donde todo el equipo técnico estaba como preparado por si... Por si, por ejemplo, había una escena donde estaba nublado y había sol, se cambiaba todo el plan de rodaje esa misma mañana. ¿La lluvia es ahí el sol natural? Bueno, a diferencia de lo que filmamos en el mes de mayo, que supuestamente iba a llover mucho, y no llovió nunca. Así que todas las lluvias son hechas, están hechas. Sí, no llovió ningún día. ¿Y el que era nublado? Sí, bueno, nublado sí estaba, pero no llovió. No, no cayó ni una gota de agua. No, algo que me llamó la atención es que las texturas son como muy importantes, ¿verdad? Sí. Todas las paredes tienen texturas, toda la ropa tiene texturas. Hay muchas como cositas fuera del foco, las texturas de las hojas, del agua, del tronco, al inicio. Entonces, ¿esto está como bien a propósito para hacer algo central o algo que pasó en el lugar? Sí, bueno, como hubo un trabajo previo bastante largo, se creó como una alianza entre el director de fotografía, la directora de arte, vestuario, donde fue muy bueno porque al final todos fueron hacia el mismo camino y se pudo preparar con mucha anticipación todo eso, se pudo trabajar con mucha anticipación. Y sí, también la película tiene un trabajo fotográfico que permitía como resaltar aún más eso. Después se hizo un proceso de revelado que se hacía antes en las películas rusas, así como muy químico, donde todos los colores bajaban y el contraste aumentaba mucho más. Entonces, se resaltaba todo esto a esto que tú te refieres. ¿Cómo se llama ese proceso? Sí, no recuerdo en este momento. Técnicamente soy... Pero sí, es un proceso químico en todo caso, donde se revela la película como si fuera blanco y negro y después se salta a un baño de... Claro, se salta uno de esos baños. Igual fue riesgoso porque era un proceso que solo se podía ver en el positivo. ¿Y el proceso que se hacía en negativo? No, en el positivo, en la copia. Ah, en la copia. En la copia. Entonces, claro, solo podíamos verlo cuando ya no había nada que hacer. Pero resultó que fue bueno. Sí. Ok, ahí comienza la peli con la chica jugando con el perro. Sí. Bueno, esa es un personaje que aparece muy poquito después, que es la niña que está con las manzanas. La película no comenzaba así, de hecho ese plano no estaba en la película. Esa fue una escena que se rodó después de haber hecho esta escena con esta niña y vimos este lugar, cómo estaba, y la rodamos ahí. O sea, fue como que se salió un poco del plan de rodaje. Y para mí fue importante comenzar la película de esa manera, no con un personaje que íbamos a seguir durante toda la película, porque me permitía como crear la atmósfera que iba a introducir todo el relato. Y me importaba que no fuera con un personaje central, sino que lo que importaba ahí era la atmósfera en sí, era el tiempo que tomaba toda esta primera escena. Pero justamente en esta escena la esposa nos parece muy distinta y el resto de la película. Sí, pero me refiero como a la atmósfera del tiempo, al tiempo con que se iba a trabajar durante la película. Era una especie como de introducción a lo que después se iba a ver. Hace tiempo, hace un par de años, en El País, un artículo de Rosa Montero hablaba, creo que era ella que decía que le extrañaba mucho cómo los esquimales habían, no tanto habían llegado a un clima extremo, sino cómo se habían mantenido allí. Y aquí en la película, yo he visto, como ha parecido ver, y te pregunto si tú has intentado mostrar eso, una gran tensión entre la naturaleza, o sea, entre el que está habitando esa naturaleza que es dura, también, por lo menos, no sé si por estar acostumbrado a llevar a lo mejor menos ropa, aquí en el Mediterráneo te lo veo a una persona con cuatro capas defendiéndose de ese frío. ¿Has intentado mostrar esa tensión de la persona, de esa naturaleza extrema? Sí, sí, un poco la naturaleza que evitan los personajes no es una naturaleza como bucólica, ni muy amable con ellos. Yo creo que es algo que la gente del sur también está acostumbrada, como a lidiar con eso. Nacen en ese territorio donde tienen que desplazarse por mucho, para llegar a sus trabajos o a otros lugares. Y un poco hay una cierta como aceptación también de la... Que yo creo que también es algo que define harto a Chile en sí. O sea, hace poco tuvimos un terremoto en febrero, donde el poder de la naturaleza arrasó con un maremoto en todo este territorio, que arrasó con todo lo que había. Y la gente ahora está renaciendo de nuevo en sus vidas y un poco yo creo que es una constante. Es algo que pasó ahora, que ha pasado muchas veces antes y que va a seguir pasando. Creo que la geografía en Chile determina mucho de cómo somos nosotros y cómo vivimos también, cómo afrontamos muchas problemáticas, muchas situaciones en nuestra vida. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría saber, me comentabas antes y me gustaría que lo compartieras con los demás. Pensando en proyectos, me decías que quieres volver a tener un uso más autoral, más completo de tu proyecto, que el siguiente es más pequeño. Cuéntanos por dónde quieres seguir, qué tipo de proyectos estás preparando. Bueno, sí, ahora estoy preparando una otra ficción, que al contrario de esta película... ¿Es una comedia? No, no es una comedia, pero sí es una película que tiene como... Tiene como eje central la felicidad. Me interesa mucho verla. Porque me iba a preguntar precisamente eso, si esta especie de dolor, de incomunicación, de aislamiento de personajes, es para ti un tema nuclear en tu forma de entender artísticamente el cine, o es un tema que se agota aquí y que hay otros, muchos más que te interesan. No, sí, yo creo que fue una película que para mí fue necesaria en esa época. Pero así como también es necesaria para mí hacer este nuevo proyecto que afronta como este tema sobre la felicidad, sobre como esos pequeños momentos de felicidad. Y la quieres rodar con cámara de vídeo, con un equipo más reducido. Sí, sí. Recuerdo lo que decía también Paz, que quieres volver a un control más cercano de los materiales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, para mí fue muy buena experiencia haber hecho esta película del modo que se hizo. Pero sí, yo creo que, bueno, yo creo que cada proyecto también tiene su propia naturaleza y sus propias necesidades. Y creo que a lo mejor en este película fue ese, pero en este siento que es algo mucho más pequeño, más íntimo. Pues José Luis, muchísimo éxito con los nuevos proyectos. Y que sigas haciendo este cine distinto que nos alienta a todos a mirar también el cine de otra manera. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias.